Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchas gracias por estar otra vez conmigo y a mis suscriptores. Muchos, muchos besos. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Clic, clic, clic y suscríbete y entra al mundo de Camila. Hoy les voy a estar mostrando dos peinados. Empecemos con el primero. Es bueno remarcar... Antes de comenzar, yo rizé mi cabello. Y como pueden ver, aquí está mi Cork Venue. Si han visto algún video mío anterior, saben que yo amo mi Cork Venue. La uso para todo. Y una vez que estuvo rizado, no puse ningún producto. Ahora, para los peinados, voy a estar usando estos productos de Camila. Este que está acá es una edición especial. Y este que está acá es el único que no es de Camila. Empecemos. Lo primero es que vamos a seccionar nuestro cabello en dos. Y te vas a apoyar de estos clips que están acá. Yo creo que estos son de Wet Hair. Y empecemos. Con un peinecito como este, con un lado fino. Te aguantas. Vamos al otro. Y te aguantas. Esto es porque estas dos partes que están acá, no las vamos a trenzar. Ahora vamos a empezar a tejer este lado. Es decir, voy a desatarlo. Voy a poner el clip aquí. Voy a apoyarme de este producto de Kenra. Este producto se llama Whip Taffy. Y esto nos va a ayudar con estos pelitos de aquí delante que son tan pesados y siempre se quedan parados. Y vamos a empezar a tejer. Comienzas a tejer y vas a ir uniéndole el cabello de los lados. Recuerda que esta trenza es lo que le llaman un Dutch Braid. Es decir, que tiene que quedar hacia afuera. La trenza yo la llevé un poquito más larga porque ahora yo le voy a hacer un moño y no quiero que se me vaya soltando. Ahora voy a pasar a este lado. Igual, siempre apóyate de tu pinza. Recoges tu pelo aquí atrás. Y vamos a empezar de la misma manera. Recuerda dividirlo en tres. Y vas a ir recogiendo de los lados hasta llegar al final. Una vez que llegaste al final, vuelves y coges tu liguita y haces tu moñito. Ahora vamos a usar, vamos a quitarnos esto que está acá. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer unos moños recogidos a los lados. Empecemos. Recuerda que una vez que hayas terminado, vas a llevar una de estas liguitas al final de la trenza. Y este peinado lo puedes usar para ir a un juego, para irte al mall. Es algo más divertido. Botar la liguita. Recuerda siempre llegar al final de la trenza. Perfecto. Una vez que le hayas quitado la liguita a los dos lacitos que tenemos, lacitos no, dos trencitas que tenemos, lo que vas a tratar de hacer es dos moñitos. Entonces, ya tenemos bien pegaditas nuestras liguitas y te vas a hacer unos rollitos. Sí, unos rollitos, como unos rollitos de arroz, unos rollitos de lo que tú quieras llamarle. Y estos rollitos después los vamos a abrir. Ahora se ven raritos y parezco una cabrita con un tarrito. Pero yo ahora me voy a ver linda, espérense. Este rollito aquí, vamos para el otro rollito. Y me los voy a abrir. Yo me apoyé también de algunos ganchitos para esos pelitos que no están en su lugar. Y así queda tu peinado. Ahora vamos a usar unos cuantos productos para darnos más volumen y textura. Estoy usando este producto que se llama Puff Me. A mí me encanta este producto. Y esto lo que dice es polvo en aerosol con efecto voluminizante. Entonces, con el peine lo que vas a hacer es abajo. Vas a moverlo un poquito. A mí ya no me queda mucho porque yo lo uso muchísimo. Y lo que quieres hacer es pisarte un poquito el pelo. Para que te dé ese volumen que estamos buscando. Y esto lo vas a hacer en los dos lados. Recuerden, disérense bien el pelo para buscar ese volumen. El Puff Me también lo pueden usar en todo el cabello. O sea, no solamente entre el pelo. Y también tenemos la opción de usar este shampoo en seco. Pero mi cabello está súper limpio. Así que yo no lo necesito. Pero si tu pelo está un poquito sucio, tú lo puedes usar. Y como toque principal y final vamos a usar lo que es el Finish Spray de Kenra. Esto lo que va a hacer es que nos va a aguantar el peinado. Que podamos bailar, caminar, todo lo que quieras hacer. Mis amores, y para el segundo peinado nos vamos a hacer algo más sexy. Entonces vamos a apoyarnos de este peinecito. Y lo que vamos a hacer es batirnos el pelo un poquitico. De toda la parte de adelante. Si te queda un poquitico pisadito aquí adelante, solo pásate los deditos. Y esto es lo que vamos a estar usando. Entonces nos vamos a hacer un moño. Y una vez que tengamos hecho nuestro moño, nuestra cola, no sé cómo le llaman en tu país. Apóyate siempre del peine, eh. Y te haces tu colita. Ya yo me saqué unos flequillos por aquí a los lados. Como les dije, este es un peinado más sexy. Y yo estoy haciendo la colita, esta vez bien alta. Le das tres vueltas. En mi caso, tengo el pelo bastante grueso. Y ahora vamos a colocar la dona. La dona hay de diferentes tamaños. Y esta la puedes encontrar en cualquier lado. Trata siempre de buscar una dona que sea de tu color de cabello. Porque así, en caso de que el pelo se corra, no se note tanto. Hay donas blancas, negras como esta, rojas, de todos los colores. Y lo que vas a tratar de hacer es cubrir toda tu dona con tu cabello. Entonces, la manera que lo vamos a hacer ahora es con nuestro mismo cabello vamos a empezar a darle la vuelta a la dona. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay personas que se colocan una liga y así después se van guardando el cabello. Pero de esta manera se ve más chic. Recuerda ir apoyándote con tus pinchitos. Sigues dándole la vueltecita. Mis amores, como pueden ver, ya está completamente hecho. Miren qué lindo. Y ahora con el hairspray me voy a peinar un poquito. Siempre con el peinecito. Esto le llaman busca novio, aunque yo tengo ya marido, pero bueno, son un poquito sexy. Chicas, espero que les haya gustado este video. Este peinado que ven acá lo pueden usar ahora para fiestas, para compromisos. Ahora que estamos en una temporada que nos invitan a comer de todo, este peinado va muy bien. Muchísimas gracias por mirar este video y regálame un like si no es mucho pedirte y acuérdate de suscribirte a mi canal. Los links de alguno de estos productos los estaré poniendo aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!